Ante el supuesto desvío de dinero que el gobierno de la Ciudad de México no entregó a colonos afectados en un complejo de Santa Fe, por los pasados sismos del 19 de septiembre, Freddy Ortega, quien tiene su departamento en dicho lugar, aseguró que el levantamiento ha sido gracias a los colonos. Un esfuerzo a toda la sociedad de colonos que estamos por ahí, pues nos conviene que todo esté seguro. Entonces tuvimos que soltar, aparte de lo que ya habíamos pagado, pues pagar por que se blindara esa parte y entonces, bueno, nada, pues ahorita ya están súper seguros, ¿no? Pero si hubo un tiempo, no te lo voy a negar que sí hubo como cierto, pues miedito. Yo estoy en la orilla, en la mera orilla, o sea, desde mi recámara se ve todo el, sí, toda la barranca. Asimismo confesó que ellos han invertido una gran cantidad de dinero para las mejoras de los edificios. Fue entre todos los colonos de Santa Fe, porque los diferentes presidentes de los diferentes patronatos, digamos, o bueno, de las sociedades que están divididas, dijeron, no, hay que levantarlo. Y creo que es así, ¿no? O sea, creo que si a nosotros nos tocara en el tema de algún otro edificio, pues tendríamos que hacer exactamente lo mismo, que es lo que tenemos que hacer en todo México, no nada más en Santa Fe, en cualquier lado, ¿no? De eso se trata. Respecto a su estado de salud, Freddy, que en su momento padeció ataques de pánico, nos comparte cómo se encuentra actualmente. Eso ya está bien. De hecho, ahorita he traído como un par de semanas dolor de cabeza. En la obra justamente hago un grito, se los comenté, tengo que pegar un grito, y a partir de ahí traigo un dolor de cabeza así constante desde hace dos semanas. Y hace un ratito, con dolor de colon, bueno, ya soy una cosa chula. Pero, pues bueno, tomar mucha agua, me doy cuenta que es colitis nerviosa, entonces, pero pues es eso, ¿no? Es no dormir, la responsabilidad de una nueva obra, viajar, hacer el show, todo esto. Con imágenes de Jorge Alonso, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda. ¡Gracias!